El cerebro ya está impresionante, Joaquín, guarda en ese compadre bravo. Joaquín debería decirle a Santos, Santos, vamos a unirnos tú y yo. Vamos detrás de The Judgment Day por los títulos en pareja. Eso es lo que debería decirle. No venir en contra de él, Malagar ha decidido. Esto es lo que pasa cuando traicionas a Santos Escobar. Oyes, esto es lo que pasa cuando traicionas a Santos Escobar. Santos es un poco al revés. Ya está, el conductor fantasma, el conductor fantasma. El conductor fantasma para la victoria. Uno, dos y tres. Lo siento, Joaquín, quizás así entiendas. Santos. Y no me toques, dice, no quieren ni que le pongan el brazo en alto. Simplemente celebra su victoria, Santos Escobar. ¡Y guay, guay! No, 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 y a la cara, por favor. A ver si aprende. Pero ¿y qué falta de respeto es esta, para colmo? Bueno, obviamente, obviamente, siempre va a haber alguien que quiera meterse en el camino. De Santos Escobar. Ya este lo aleccionaron. Y si viene por más, más le van a dar. Y sonreía mientras se iba Santos Escobar. Pero claro, se apartaba el camino ahora. ¡Ey! ¡Dragon, Dragon! Ya está, ya está. No, lo bloqueó, Dragon Lee, sin embargo. No vuelve a bloquear. Dragon Lee, obviamente, nos regalaron una gran contienda. Se lucieron en el escenario de un zapato de 64 games. Super Huracan rana para Santos Escobar. ¡Oh! Aquí no lo protege ni su virgen. ¡Y! ¡Clásico! Y eso que no viene ataveado para luchar. Esto es con ropa de a pie. Ropa de por la calle. Y mira cómo se luce este hombre. Esto no es necesario. Esto no es necesario. Pero ¿por qué lo hace? Sí, ya lo había aplacado. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué quiere lucirse? Ah, eso no es necesario. Ahora no es necesario. ¡Qué cobarde! Santos acaba de pasar por una contienda. El hombre que fue apenas atacado por la espalda es el cobarde que está aquí. ¿Sí que creen que porque tenga más cara de espalda? ¡No, mijito! ¡No te metas con Santos! Vas a volver a salir de Guayengado. Pero es que la gente no aprende. ¡Oh, bien! ¡Hogan! ¡Qué bueno verte aquí! Tienen todo listo para él. El campeón de los Estados Unidos al regresar. ¿Quién tendrá que desear a nuestro universo?